Buenas tardes, bienvenidos a esta charla que se enmarca, como muchos de vosotros ya sabéis, en los onceavos encuentros, jornadas de estudios locales. Veinte años han pasado desde que se rehabilitó la Casa Miranda Valle de Carazán, este palacio, como Centro Cultural, como Casa de la Cultura. Y hoy, para celebrar un poco esta efeméride, tenemos a los arquitectos que lo hicieron posible, Jorge Evia y Cosme Huenca, a los que doy la bienvenida a su casa. Digo que es su casa porque es la casa de todos, también, una casa de la cultura que no deja de ser un centro público, una obra abierta a todo el mundo, y así debería ser, y si es posible, con más abundancia, tampoco pasaba nada. Gente, digo, acudiendo a los actos. Bueno, luego lo verán, a lo mejor, en YouTube, no lo sé. De todas formas, quiero agradecer la presencia, tanto de Jorge como de Cosme, como digo, para conmemorar este vigésimo aniversario de la rehabilitación de la Casa de la Cultura, que, como ya comentó en su día, el exalcalde de Bajo se sierra, pues fue un milagro. Quizá él luego nos cuente por qué fue un milagro, pero bueno, muchos de vosotros lo visteis en la prensa. Voy a hacer una pequeña presentación para darles la palabra a los dos arquitectos, que es lo que realmente nos interesa hoy aquí. Llevan nada más y nada menos que 35 años de profesión, una vida paralela, nacieron los dos en el mismo año, estudiaron los dos y se licenciaron en el mismo año arquitectura en Sevilla, comparten despacho de arquitectos, han intervenido conjuntamente sobre edificios históricos, planes directores, restauraciones, rehabilitaciones de diversa envergadura. En materia de urbanismo han realizado planeamientos especiales para protección de enclaves singulares, diseño de espacios públicos, estudios de detalle, parcelaciones y urbanizaciones, y tiene también experiencia en diseño de interiores y acondicionamiento de locales comerciales, además de practicar el diseño gráfico de inmobiliario aplicado a edificios singulares. También asesoran y redactan informes, peritaciones, valoraciones inmobiliarios, certificados de eficiencia energética, en fin. Su principal actividad, también docente, fue dirigir durante ocho años, del año 93 al 2000, los cursos de extensión universitaria de la Universidad de Oviedo sobre la intervención del patrimonio arquitectónico asturiano. En el año 2012 participaron en el primer curso de especialistas impartido en Asturias sobre el mismo tema, por la Universidad Politécnica de Madrid, junto a la Universidad de Oviedo. Y han dirigido o colaborado en numerosas publicaciones sobre la instauración de edificios históricos, ponencias, exposiciones públicas de intervenciones relevantes. Tienen también bastantes, una larga serie de premios y distinciones. En cuanto a lo que más nos interesa aquí a los de Grau, hay que destacar sobre todo la restauración, la rehabilitación de este plazo de Miranda Valdecarzana para Centro Cultural, un proyecto, una obra que se ejecutó entre los años 92 y 97 y que nos permite hoy disfrutar de este equipamiento cultural. Pero han realizado también rehabilitaciones en el antiguo Instituto Jovellanos para Centro Cultural de Gijón, restauración de la Torre Bótica de la Catedral de Oviedo, restauración del Claustro Cubierta y Tambor de la Capilla de Santa María del Rey Castro de la Catedral de Oviedo, restauración y reforma del Museo de las Artes de Asturias, aula del Romano y Pasturiano del Naranco. En el apartado de urbanismo, también Grau tiene su pequeña importancia en su currículum profesional porque fueron los artífices los que recuperaron la muralla de Grau y su entorno, un proyecto que se ejecutó entre los años 2012 y 2013, que como sabéis lo ejecutó el Ministerio de Fomento en su día, gracias también a la actuación del Ayuntamiento de Grau. Aparte de eso, han organizado también la plaza y el entorno monumental de Soto de Luía, monumentos de Naranco, plan especial de reforma interior del núcleo rural de Villanueva, anteproyecto del Parque Monumental de Naranco, plan de protección paisajística y monumental del Real Sitio Cobadón de Cárdenas de Olís y un largo, 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 etc. No voy a entrar en otras obras, proyectos, viviendas, equipamiento, restauración, el currículum, como bien podéis imaginar, es muy largo, las publicaciones también, tenemos en la biblioteca, me permito comentarlos, ya que hoy nos atañe y nos ocupa este tema de la Casa Miranda de Valdecarzana, son coautores de un libro titulado Arquitectura superpuesta, historia de rehabilitación del Instituto Jovianos de Gijón, un libro que aunque está centrado en el Instituto Jovianos de Gijón, sí que incluye un apartado dedicado a nuestra querida Casa Miranda de Valdecarzana, por eso me permito recomendaros que le echéis un ojo, si lo tenéis a bien, en la biblioteca. Y nada, yo simplemente reiterar el agradecimiento del Ayuntamiento de Bravo, de la Concejalía de Cultura, para esta ponencia, como sabéis, la idea de la Concejalía es ir celebrando durante todo este año distintas actividades para rememorar este aniversario de rehabilitación. Con esta ponencia, con una exposición que vamos a hacer, también, bueno, cosinas como el que el concurso de marca páginas de este año está dedicado precisamente a este edificio, para que los críos de los colegios hagan su interpretación de la Casa Miranda y un largo etcétera, hasta culminar el año que viene, celebrar todo un año. Sin más, gracias Cosme, gracias Jorge y bienvenidos de nuevo a Grazo. Muchas gracias. Tomo yo la palabra, en primer lugar, para hacer una aproximación al edificio que nos encontramos. Sí, si pueden apagar un poco la mano, sería la verdad. Esto sería, digamos, a punto con el láser, lo que sería la muralla. En oscuro, los cromos que se conservan, y este tramo de aquí fue el que se exhumó lo que es la fábrica de alimentación que ahora era Cosme, de la intervención concreta, más adelante. La singularidad, una de las primeras singularidades del palacio es que se asienta sobre una parte de la propia muralla. Es decir, aquí se ve, con esta forma de vocación redondeada, este lienzo, lienzo curvo, con un espesor de muros muy superior a la red para los muros. Y esto, digamos, que es uno de los elementos que más ruraliza este palacio. Cosa que no solamente ocurre en este edificio, en este palacio, sino que en el palacio de Castañala de Llanes, le pasa también lo mismo. Uno de sus patrogrados es precisamente un lienzo de la propia muralla. Solo que allí tuvieron más suerte, en el sentido de que un tramo de la muralla, un tramo de la muralla, delimita al jardín vinculado al propio edificio. Y además conservan el paseo de ronda por la parte superior. Pero digamos, la singularidad principal sería una asesor. La evolución constructiva, por tanto, sería algo de este tipo. Lo principal es ver lo que es la muralla, la muralla defensiva mineral, siglos XIII y XIV, la curvatura de este lienzo de la fachada, el gran espesor, la gran anchura de la fábrica del propio muro, de la propia muralla. Y después, estos dos tramos, los que estén en lo que es la planta del edificio, esos dos tramos, fueron demolidos en el siglo XIX. Aquí quedaba una cicatriz a base de hormigón y aquí prácticamente no quedaba nada. Una de las cosas que se escogería en el proyecto era prácticamente marcar el perfil que indicase el ancho y el alto de estas cajas de los muros que sí se conservaban en el interior del edificio. Sobre ese muro, en esa muralla, en el siglo XIV-XV, se hace una torre defensiva. Torre defensiva, intramuros, y durante el proceso de construcción del propio edificio, de la propia reorientación, se exhumó, se descubrió aquí el hueco minimal de acceso al interior de la torre, oculto, o un tapiao, unas carras, unos lucidos, unas pinturas, de forma que se precisaba perfectamente un alcogebal que es lo que señala y lo que se pluraliza las lógicas ópticas. Ya, con más posterioridad, en el siglo XVII, en el siglo XVII, se hace sobre esos restos defensivos, muralla y torre, lo que es un gran palacio alrededor del espacio central con la muralla, cortizado, cortizado, mediante ocho columnas de esquinería, de sección ocnobonal, con unas carreras movimentadas, también en piedra, y, más adelante, sería la segunda ampliación. Es decir, este puerto, este puerto, que se añade ya en el siglo XVIII, pero se vincula a la construcción de una edificación especialmente segura, que es la capilla de los rocades, que es uno de los ejemplos más importantes de la rotatoría. Podemos ver, podemos ver a continuación, que para acceder a la nobleza del palacio a un palco que existe aquí en la fachada norte de la fachada de los colores, está previsto construir una galería que quiera de madera siguiente. Y eso lo sabemos por los siguientes indicios. En la fachada norte aparecen aquí los canes de piedra de la fachada de la tribuna, que sería el palco de la tribuna desde que la nobleza veía la liturgia, y esto sería para sustentar el maderado del piso. Con número 2 se señalan dos canes que hay aquí más otros dos que hay en la ventana simétrica, que son unas extrañas ventanas que están a continuación de dos pedaños de piedra que ocupan el espesor del ruro de cerramiento. Y estas dos ventanas dan a una especie de pasillo interior que se ha constituido por el gran bol de cornizamiento del interior del piso. Y después existen también como indicio de que aquí va a haber un puerto a operar otros tres canes adicionales en esa zona que se señalan con tres. Para sustentar que está en lo que sea el palco de un inclinado, que estaría sobre esa fachada principal, que para evitar la entrada de agua tendría, como se señala con la línea número 4, un elemento a modo de botáaguas para precisamente evitar la entrada de agua interior. La capilla, podemos pasar por el proceder, la capilla y el palacio estaban conectados mediante un muro que daría acceso a un camino interior privativo del propio palacio. Con motivo de la ecuación monumental de este expediente de este edificio, se hizo un expediente en el año 1978, pero recordad, por Magin de Lenguer como historiador y por Eiffel García Fernández como arquitecto. Y pocos años más tarde, Eiffel, en su publicación sobre el camión real del puerto de la Mesa, pues, puso una serie de plantas que él había visto y tiene bastante interés por lo siguiente. La planta baja detecta perfectamente el muro medieval con su curvatura, su tremendo espesor en comparación con el resto de las fábricas. Un chicle que existía aquí, como el chicle necesitó colocar un aseo, un meter o aseo en el propio hueco porque era tal el tamaño que le cabía perfectamente, si detecta unas escaleras de acceso que daban entrada a un colegio especialista a la planta primera, que sería la planta esta. Y son unas escaleras de vez que tendrían un acceso para acceder a un interior ecológico que sería esta planta y en planta baja sí existía la escalera monumental que se han capturado de la tierra ninguna para subir a otras partes de edificios. Aquí los elementos distorsionantes son, aparte de la propia escalera, estos aseos que hacen que se pierda el carácter del corredor, el propio corredor que había sido cerrado con ardañilería, una escalera de acceso al último cuerpo que es un cuerpo extraño que se viera cubierta más tarde y toda otra batería de accesos en uno de los cuerpos que se añadieron en la planta superior que remanda esta parte. Aquí se ha ido a la planta de estas autoras y que tiene esa gran mayoría que se ha instalado en esta parte mirando la zona sur. Estas seis comentarios vienen al caso para decir que siempre captamos un edificio monumental de este tipo es preciso conocer un poco de su historia y hacer un análisis general para ver los avatares que habrá sufriendo el edificio detectar aquellos elementos característicos que lo singularizan detectar aquellos elementos detencionantes que van adulterando y con eso podría establecer un diagnóstico para hablar de la propia organización y que se va a hablar después. Siguiente. Aquí son una colección de fotos de cómo encontramos aquí prácticamente en esta zona no había mayor alteración extraña salvo unos cuerpos que van a hacer por aquí una colección de ventilación de toda el maderano y de la cubierta que existía acá. Siguiente. Aquí sería la zona cristalada que decíamos que enviaba a los cúrbos de las dos torres. Esto sería la zona de acceso a las caballerías primitivas que después se convirtió en un museo biográfico. Siguiente. Esta tiene bastante interés pero aquí sí. Aquí sí vemos la tremenda cicatriz de lo que fue la muralla de Lleval que estaba ya de Rival y reparada para que el edificio no perdiese la estabilidad. Aquí sí se ve esa escalera que se añadió a una puerta nueva que se interrumpe el ritmo llegando de la expansión del propio palacio y que fue una necesidad funcional en un momento determinado de la entrada del colegio. Siguiente. Esto es la fachada que viene al parque. No hay mayores singularidades detectadas. Esto sería la curvatura de esa fachada que apoya sobre la muralla de Lleval. En esta vista hay una pequeña cicatriz y se ve que aumentaba el espesor de la muralla. Sería esta estatura y ya este recrecido y esta zona ya sería posterior a la construcción de la muralla. Siguiente. El aspecto que enfrentaba la cubierta era un aspecto un poco heterogéneo en el sentido que a veces uno realce por aquí para meter unas escaleritas. Aquí se había metido un patio para meter una ventilación de unos aseos que daba a una cocina que estaba vinculada al propio colegio. Aquel cuerpo que ha durado a la escalera que acería este cuerpo entre las dos torres que daba con esa ambiente de esa galería que estaba desde la sur. Siguiente. Como se había perdido los clases del corredón o acelerarse estos huevos con nuestra fábrica si se conservaron los elementos singulares que caracterizan el patio que son estas ocho columnas que se son en torno al la fuente de piedra o de la roca. Siguiente. Estas son esas pequeñas escaleras para subir al corredón que iban llegando de una forma dirigiendo la forma prismática del corredor. Siguiente. el estado del maderame de cubierta que estaba demostrado prácticamente de ruina. Siguiente. Esto es el cuerpo instalado de esa alquería que tenía al sur que tenía unas vilas que estaban especialmente bajas y hacía un espacio muy constrindido que es esta estructura de aquí y las vilas originales que tenían las cabezas que se dejaron. Siguiente. Esto sería la parte inferior de esa escalera que se añadió para la entrada al colegio y de alguna forma se estropeaba estos espacios interiores que tenían ese espectro de regalación que estamos viendo nosotros. Siguiente. Y siguiente. La protección es bastante representativa de lo que suelen ser ese tipo de trabajos de rehabilitación integral en estos históricos. Solemos encontrar dos problemas habitualmente en este tipo de edificios históricos con una antigüedad más bien notable. Problemas que se repiten en casi todos estos edificios. Suele haber un deterioro más o menos generalizado de edades y dietas pero suele haber sobre todo también un generalizado de orden espacial como es lógico porque si pensamos que estos edificios nacen con la unidad de uso residencial que no estamos en el palacio que no se para asistir una familia y sus criados y luego al correr de los siglos acabamos encontrándonos como receptores como receptores de usos diversos diversos heterogéneos colegio bar una barbería instalaciones varias oficinas varias etcétera etcétera donde lógicamente cada regente de cada uno de estos sectores va haciendo lo que puede y lo que necesita en cada momento recuperar la espacialidad del edificio suele ser uno de los objetivos de la rehabilitación no es un objetivo difícil porque como se ve en los propios planos estos edificios se caracterizan por la espacialidad que le confieren los muros maestros entonces respetando los muros maestros globalmente generalmente la espacialidad se recupera y se salve bueno aquí lo que vemos sobre todo es más que nada un cierto abarcismo donde se pretende en el estado previo pues mostrar pues esto la irregularidad etcétera bueno esta sería ya la intervención donde también el problema que se produce generalmente en las intervenciones de este tipo cuando un edificio cambia de uso se aporta un uso nuevo en este caso centro cultural ese edificio histórico que nació para otra cosa y en otro tiempo y con otra entidad constructiva ese edificio sufre las demandas de la contemporaneidad es decir se le pide lo que en principio no iba a dar y encontrar ese equilibrio entre lo que se le pide al edificio y lo que el edificio puede dar sin degradarse sin pervertirse digamos es precisamente uno de los objetivos más delicados de cualquier intervención de este tipo es decir lógicamente en un edificio histórico de ese tipo no se puede hacer cualquier cosa hay usos que no son idóneos para ser como que edificio en el cerdo nosotros solemos resumir esta necesidad de adaptarse al edificio diciendo que más que adecuar el edificio al nuevo uso es el nuevo uso el que debe adecuarse a las posibilidades arquitectónicas del edificio es decir al edificio histórico no se debe pedir lo que no puede dar aquí la planta primera se ve a la izquierda un dibujo así de los pavimentos que pretende ser expresionista de un edificio antiguo en un cierto grado interior y aquí se limpia y aparece como si estuviera ya más o menos en un estado de servicio la cubierta era uno de los elementos como vemos en la foto anterior más oportunados realmente por la historia antes tenemos un concepto de la historia idealizada en el sentido de que la historia es un valor todo lo que pasa históricamente está muy bien la historia realmente es un conjunto de avatares este edificio ya en su propia construcción y su propia ampliación va sufriendo transformaciones pero las transformaciones que se sufren y que dan a continuación a lo largo del tiempo y que dan lugar a estas formas tan poco geométricas tan poco constructivas tan torturadas tan 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 deudoras de una necesidad conjuntural del momento bueno esto lo que nos viene a decir es que la historia no va a estar inocente es decir hay una escuela restauradora ya que participan pocos arquitectos de verdad que es para que haya sacralizar conservar todo lo que lo puede en la edificio pues si todo lo que ocurría en la edificio fuera sagrado ¿no? en realidad muchas de las cosas se lo ocurren en los edificios los de bral y una de las funciones es efectivamente separar el plano de la paja y saber cuáles son aquellos elementos distorsionantes que hay que eliminar y cuáles son realmente los valores del edificio ¿no? 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 de los ordenadores es un dibujo que se prácticamente al lápiz manchando casi con el dedo gordo en el papel para dar origen a estos efectos y más bueno ya es un dibujo geométrico ¿no? del estado final pasa y bueno unas fotos del exterior ¿qué te pasa? aquí mira aquí se ve huellas efectivamente de la historia huellas y ese muro que cerraba hasta el cinto y que unía con la capilla de los dolores pasa aquí se ve de nuevo la plaza pasa la fachada del parque pasa bueno esta ya es la cubierta rehabilitada donde lo que pretendemos es recuperar la geometría lógica del edificio vamos a ver entre la geometría mister distorsionada que veíamos en el estado predio y esto hay un gran salvo es legítimo este salvo digamos en la medida en que reforma niega parte de la historia del edificio que queda registrar el documental pero no se incorpora a la nueva vida del edificio como el pueblo usó creemos que es legítimo por una razón aunque lo que voy a decir no nos da la solución de donde nos debemos parar es legítimo por una razón si quien puede hacerlo es decir la sociedad con sus legítimos representantes decide que este edificio que un edificio residencial una vivienda de una familia amplia debe pasar a ser un centro cultural público abierto para uso colectivo ese cambio de concepto es tan potente es tan radical que lógicamente tiene que llevar a parejado un cambio arquitectónico vamos a pensar que vamos a introducir un centro cultural en lo que era una vivienda y las cosas van a quedar a gustar entonces creo que esa digamos es la razón que en ética arquitectónica digamos nos faculta nos permite idealizar o llevar a algún grado de corrección constructiva un elemento como son las 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 cubiertas que era lo más heterogéneo y deteriorado que había aquí ahí se ve la estructura de la cubierta del patio y se ven ya los fandores que responden a una geometría actuada en planos ¿por qué actuada? bueno pues porque realmente cuando al edificio se le hace una rehabilitación integral el edificio que en origen nació con una cierta unidad residencial aspira de nuevo a tener una nueva unidad que no sea la misma que había entonces pero toda obra quiere tener una unidad ¿no? del tipo que sea la música la novela las obras aspiran a tener una unidad que no puede ser un matiburrillo heterogéneo de cosas que no acaban de tener una armonía global entonces es esa nueva unidad en la que se persigue cuando se hace una rehabilitación integral una unidad que arranca que duda cabe del edificio primitivo cuyos valores deben poner en valor cuyas virtudes arquitectónicas deben poner en valor pero al que no debemos tener aportar aquello que es posible y que sea compatible digamos con esa esencia del edificio sin ocurrir en eso de tratar de arrancar del edificio lo que el edificio no puede dar ¿no? Bueno esta foto está aquí por un par de detalles sencillamente ¿no? en estos casos pues se tiene también la suerte de poder hacer diseños puntuales de muebles como este mostrador incluso el expositor de folletos que hay en el mostrador también es consecuencia de la rehabilitación a la vez que se conservan elementos históricos como esta bandida si están en buenas condiciones todo lo que se encuentra en buenas condiciones básicamente todo lo es conservado un criterio por ejemplo de renovación pues puede decir bueno los entramados que tenía el edificio de madera repitamos este material con nuevas escuadrillas con nuevos tratamientos de la madera esto es madera laminar pero vamos a conseguir conservando el material original como concepto eran madera sin madera sin embargo muchas de las maderas que había en origen estaban ocultas aquí toda la madera queda y está también para señalar un error nuestro en la restauración es un error al juicio haber tratado de ser demasiado fieles a la historia demasiado timoratos a la hora de homenajear la historia y siempre que hacemos esto nos equivocamos cuando priorizamos la historia sobre la arquitectura nos equivocamos a veces tenemos un cierto complejo de reformadores de alternatores de que vamos demasiado allá de que se va a enfadar el historiador se va a enfadar el arqueólogo y luego a lo mejor coge miedo el consejero y cosas de ese tipo entonces hay que respetar la historia al máximo bueno aquí con respetar la historia al máximo dejamos ese pavimento de bolos que es un pavimento poco practicable y la verdad es que podría haber habido otra solución podríamos haber dejado a lo mejor este tipo de pavimento donde no hubiera circulaciones tensas y haber buscado un pavimento simplemente con que unas retículas destas en las circulaciones principales si hubieran cubierto el lugar de un bolos con una piedra plana practicable tono ócrita pues hubiera solucionado el problema mejor ahora lógicamente pues cargando hay que poner las láminas metálicas etc y bueno esto fue el error porque y son errores estos errores de 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 no 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 bueno aquí también quisimos ser sutiles como este dejamos estas vidas porque son originales y no se puede dejar original lo dejamos claro esto lógicamente ya se ve que es nuevo y como fue un pasadizo que creo que los inventamos nosotros pues para dar un aire mayor de proximalidad de que eso no era originado pues nos separamos que tenía un uso también muy esporádico muy poco denso ya veo que se juntaron las tablas en los edificios lógicamente nosotros los entregamos pero luego tendría un porcentaje de transformación cuando se usa es difícil acertar al 100% como se va sobre el edificio y no se debe espiar siquiera ahí el edificio cobra vida fuera de lo que es la mano del autor por así decirlo y ese usuario acaba poniendo al menos un 10% de lo que puede ser el uso el tema del patio es un tema singular que ejemplifica realmente el problema de la limitación y de todas sus opciones recordaréis las imágenes anteriores del patio en el que nos encontramos cerrado en el corredor de arriba con talique de fábrica y ventanas pequeñas domésticas impropias de un edificio público etcétera entonces aquí se plantean unas situaciones muy interesantes que da idea de a este punto esto es una actividad abierta o sea cuando decimos restauración o sea no está un edificio vamos a restaurar el edificio estamos empleando el término de restauración de una manera bastante equívoca restaurar restauran los restauradores cuando restauran un mueble cuando restauran una escultura cuando restauran un cuadro que no pretenden aportar nada que no estuviera en el original y aún así tienen bastantes problemas conceptuales bastantes problemas teóricos bueno esto realmente lo que nosotros hacemos restaurar poco o sea que yo recuerde en toda la trayectoria ya de de muchísimos años de intervención en distintos edificios de muy distinta cuantía que yo recuerde restauración material de la materia del objeto que es para que vaya restauración en origen el concepto de restauración pues el claustro de la catedral los familiares del claustro de la catedral y bien poco más en lo demás pues prácticamente lo hacemos una restauración material rehabilitamos diseñamos introducimos nuevos elementos conservamos otros reparamos hombre que sí reparamos por ejemplo muros y cosas así pero eso no se puede llamar restauración ¿no? hacer un refugio de un muro no lo llamaría restauración bueno a lo que va con el patio cuando nos encontramos en ese patio así se nos ofrecen varias sociedades primero puesto que nos encontramos así el patio dejémoslo como está así es como se entrega la historia reparemos esa configuración de cierre de fábrica mejoremos ya caso esas ventanas y así nos llegó y así lo dejamos otra opción sería decir no, pero esto no puede ser original ese cierre no puede ser original nunca esto lo habrá nacido como un corredor abierto al interior por tanto otra acción es decir preguntaríamos ese corredor otra acción más allá es decir ya pero con el corredor tendríamos la intemperie medida en el corazón del edificio por lo cual cuando esto se tiene de gente para ir del despacho al aseo tendrán que ponerse el abismo eso funcionalmente no lo va bien entonces bueno tenemos una opción más todavía porque en lugar de ese corredor no tenemos una galería cerrada la transformación de corredores en galerías es una constante ya que no es una constante electrónicamente jugosa que dio origen a muchos resultados valiosos esa es la opción bueno entre esa opción y al decimos creo que cualquiera de los dos hubiera sido conceptualmente valida la que elegimos que fuera de cubrir el patio con cristal es probablemente la que tenga menor acción sobre el edificio menor energía gastada sobre el edificio tiene menos superficie de actuación que si hiciera una galería recupera la espacialidad original impide que la intemperie entre en el interior del edificio y además a nosotros nos gusta cubrir parios entonces realmente en este caso además había un factor añadido que ese realmente es un factor pues de mucho fuerte o sea eso no será que se inunda el hecho de que hubiera ahí esa fuente ya existente que había que poner en valor y resulta que cubriendo el patio podemos además poner en valor una fuente como el espectáculo de la bola de esta manera se consigue una idea que es que pese a que físicamente se impide que la intemperie entre en el interior del edificio como factor distorsionante como molestia se consigue que la intemperie sí tenga presencia en el interior del edificio cuando llueve cuando llueve se nota que llueve y la fuente se pone en valor dotándola de una función como el espectáculo de la luna entiendo que es entrar la lluvia del exterior al interior el ruido que puede hacer en la fuente etc bueno pues son una forma de vincular el interior del edificio al exterior como fue un poco en origen todo esto de las opciones y la elección de la opción en el fondo no soluciona el problema es decir supongamos que hubiéramos acertado en la opción yo creo que tanto esta opción como la de la galería hubieran sido conceptualmente correctas pero esto solamente soluciona la mitad del problema que en la práctica es mucho menos que la mitad me refiero a lo siguiente hasta aquí estamos hablando de planteamientos ¿qué hago? hago esto hago lo otro hago lo demás allá pero tanto en la galería como en esta opción falta la segunda parte que es a la verdad la más importante falta el diseño bueno voy a cumplir el panel pero ¿cómo lo cumplo? voy a hacer una galería pero ¿cómo es que fue la galería? ¿con qué material? ¿con qué proporciones? es decir después los planteamientos los planteamientos me doy acompañados de los diseños si aciertas en el planteamiento y te equivocas en el diseño realmente los resultados va a ser muy mal va a ser mal será una cosa fea será una cosa sin interés si haces lo contrario si utilizas en el planteamiento y aciertas en el diseño puede que conceptualmente sea vulnerable la cosa pero es mucho más asescentible lo sé por ejemplos es decir ejemplos de planteamientos impresentables incluso ilegales pero muy bien diseñados pasaron brillantemente y se aceptaron socialmente muy bien bueno aquí el diseño sencillamente se trata de que la galería de arriba que lo pretendemos recuperar pues iría en madera de origen nosotros ¿qué hacemos? bueno no queremos hacer una galería del siglo XVII para ello lo que hacemos es duplicar los pilares metálicos que además ya va a mejor con la proporción de la columna que tiene debajo porque claro un pilar sencillo que ahora está de madera encima de esa columna parece que hay un saldo de proporción excesivamente áspera ¿no? luego por otra parte esa brandilla pues bueno es contemporánea claramente ¿no? entonces es una madera pero tratando de manejarla y tratarla pues de forma contemporánea ¿no? que bajo ningún momento en ningún momento se pueda pensar que eso es la recuperación de una brandilla histórica que no conocemos en absoluto tanto no podemos recuperar este ejemplo del patio con sus funciones con el riesgo de reacción con el riesgo de diseño se puede en realidad extender a lo que es el problema de la rehabilitación es decir esto que aquí es muy patente del tema del patio porque es muy expresivo ¿no? y porque se asume con mucha facilidad etc se puede extender a las decisiones aparentemente más líneas ¿no? cualquier intervención de este tipo tiene cientos de decisiones la mayor parte de ellas pasan desapercibidas aquí tuvimos la suerte de la de la fuente esta que nos permitió además hacer una especie de escultura virtual replicando simétricamente lo que es la estructura resistente para los real esto es la estructura resistente del patio es una pirámide con sus cuatro aristas de tubos de acero y simétricamente lo explicó un plano horizontal que sería el plano de los aleos cuatro bajantes confluyen en el capturo del agua y el chorro etc por lo cual se produce una especie de escultura virtual un espacio extraño que no hay ocasión de hacer en casi ningún sitio porque esa circunstancia no se da ningún sitio y que tiene su interés por el bueno esta es una foto de fotógrafo donde se ve todo el espacio donde se forma arjectista etc 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 el borredor los bueno esta es una realidad igual porque ustedes lo conocen mejor que yo y que se lo usan además supongo la sabana que nos encontramos bueno la muralla no estendemos demasiado porque un demón no va a ver bueno la muralla es un problema distinto pero vinculado al anterior la muralla lo adoresista vinculada sobre todo es a un trozo de ciudad a un borde de ciudad muy significativo y en aquel momento muy necesitado de redefinición y de cirugía urbana por decirlo así ¿no? recordaremos todos pues la escalera estrecha y incómoda incluso con un cierto peligro muy precario para pinturar dos zonas importantes el nivel parque palacio y el nivel de la vena que entiendo que lógicamente es un azor importantísimo del raro como el río el paseo y todo esto ¿no? entonces había por una parte que poner en valor la muralla y había por otra parte que regenerar un trozo de ciudad importante significativo que era o a esta zona más allá ya no llegaba la naturaleza teníamos dos zonas la muralla se nos presentaba en dos estados radicalmente distintos esta forma de la muralla de aquí que se señala que se señala aquí en un resor en un volón presentaba un río de más de cuatro metros de altura le faltaba como metro y medio para llegar a la coronación que se supone históricamente mientras que el resto esta zona de aquí no había aparentemente vestigio de ella había que actuar sobre las dos ¿qué pasa? bueno aquí se ve como en el momento de iniciar la actuación pues nos encontramos con una serie de elementos distorsionantes está el palacio que lógicamente quiere tener una perspectiva delante que pasa por una cierta identidad más o menos normal o doméstica otros elementos que se interponen en las perspectivas una obra detenida las carreras de que no se ve por aquí esto que funcionaba entonces un poco a modo de despeñadero ¿qué pasa? bueno entonces conforme esto va avanzando lo primero se va retirando esto por lo cual se tiene que estabilizar el muro que queda detrás que no no lo quitamos el muro lo que hacemos es dejarlo ahí y ponerle otro por delante que podamos garantizar la estabilidad ahí hay unos estabilizadores provisionales es decir que hay desagerado ahí y aquí se ve la parte de muralla que si tenía una presencia física notable y aquí la parte de muralla que hubo que sumar y de lo que encontramos prácticamente unos vestigios de cimiento y nada más y nada más entonces nos encontramos con dos situaciones tremendamente diferentes ¿ok? ¿pasa? bueno esto forma parte de la obra simplemente de regeneración de esta zona que luego tenemos en la casa bien la muralla como digo tenía unos vestigios que estaban integrados poco más que un vestigio de cimiento entonces claro ahí nos planteamos el problema ¿qué hacemos? cogemos esta zona de vida que tiene cuatro metros y tal le ponemos metro y medio encima tiramos para adelante y hacemos toda la muralla completa hasta seis metros de altura ok esto lo mensajamos esta solución porque construir hoy una muralla medieval de metro y pico de Aviso ahora se ve en la postería parece una obra bastante anacrónica y no necesitamos una muralla defensiva porque no nos ataca entonces no parecía muy oportuno reproducir una obra de esa entidad pesada en el pleno siglo XXI ¿para qué? ni la necesitamos ni es una obra contemporánea ni no sirve de parte ¿no? total que pasa lo que se propuso en la muralla a Fons VIII como la muralla tenía dos situaciones radicalmente distintas en esta parte de muralla que tenía ya la mayor parte del lienzo paquente y un estado lo que hicimos fue completarlas se nos falta un metro y poco más pues lo completamos con una con una fábrica similar y la coronamos para que no sufra deterioros etc. y ahí nos quedamos en la parte de una muralla que solo requería ser completada con eso damos idea de cual era la altura histórica de la muralla bueno supongo que será la correcta para ahí entran historiadores etc. y entran previsiones y demás ¿no? esa actitud matemática mayona y en la otra parte tenemos que buscar otro tipo de solución vamos a tratar de recuperar el volumen de la muralla primitiva con lo cual y volamos por aquí más o menos vamos a recuperar la traza también de la muralla es decir venía por aquí como lo dice el cimiento doblaba por aquí a buscar la esquina del paráfilo que lógicamente era la propia muralla pero esto pero no vamos a hacerlo a base de construir simplemente pero tenemos que movernos entre el origen histórico y la aportación actual del origen histórico vamos a tomar el material la piedra y vamos a tomar el mismo género la misma especie de piedra el tanto rural y vamos a tratarlo de una forma distinta cómo se trata bueno tratar de forma distinta una barandilla de madera bueno es fácil ejemplo de algo bueno se trata un poco más astrata más geométrica etc pero cómo tratas de forma distinta una muralla de metro y pico utilizando la misma piedra a ver bueno pues aquí lo que hicimos fue inventarnos unos gaviones o sea unos paquetes de piedra de muy poco espesor de 15 centímetros son unas jaulas de piedra que se vuelvan de una estructura metálica que está detrás como resulta que nos pareció que la cualidad más significativa para un contemporáneo para el nombre del siglo XXI de la muralla histórica de Bravo en esa zona era su espesor es decir una muralla metro y medio más o menos pues nos pareció que ese espesor debería quedar paté por lo cual por eso dejamos recrecimos un poco ese vestigio que había abajo hasta que emergiera del suelo y entonces lo dejamos aparente para que se diera precisamente el espesor para que quede aparente lo que pasa es que claro el resto tiene que estar en el aire y claro como soporta se le da una muralla de metro bueno pues haciendo trampa transformándola en aviones corriendo una estructura detrás de tal manera que uno ve todo lo que es el volumen de la muralla aparente un hueco que hace que se perciba que la muralla está en el aire y luego la muralla un real abajo con todo su espesor y tal que era lo que queríamos potenciar dejar a la vista etcétera etcétera es una solución que se puede calificar de imaginativa y creativa si eres amigo y si no eres amigo puedes decir que eres que es un esfuerzo muy artificioso y las dos cosas son verdades artificiosas tremendamente artificiosas es una escenografía urbana eso es casi jodio una cosa colocada por ahí y tal bueno y luego esto en lo que toca a la muralla pero esto se trata mucho más que la muralla por ello era el pretexto porque de ahí venía el dinero de poner el pavor a la muralla pero aquí se trataba también de hacer esa cirugía urbana que necesitaba este borde de ciudad se trataba de hacer una escalera amplia como de generosa diseños de escalera que vivimos de aquí al final creo que quedó probablemente más contenido porque eso bueno no estaba un periodo mucho más expresivo y tal de hacer o corte para acá y para allá bueno a veces la consejería de cultura tiene también su de lado su utilidad porque como son reacios a toda creatividad pues cuando nos pasamos en una creatividad te reprimen pero además también te reprimen cuando no te pasas en la creatividad ya que mira pues yo primero te he puesto esto y no digo y no iba a decir conscientemente que la solución del patio pues es una solución que la consejería de cultura lechazó un sorprendente la vio demasiado original pero a lo mejor reprimir alguna de aquellas soluciones del hacer o corte en las rampas y tal pues puedo hacerlo bueno esta es una solución la más sencilla probablemente que es la de escalera y la de el paseo que no es más un liderario más posible para movilidades reducidas sillas de ruedas etcétera etcétera luego el talud protegido ya de caídas y tal y bueno prácticamente nada más había un árbol aquí de gran porte o de porte mediano que lo eché de menos ahora pasa cayó ¿muyó? cayó cayó bueno sí claro es que lo pusimos un poco al lente nosotros entregamos el árbol ahí os queda largo pero es lo que me decía un amigo de la UBI que trabajaba en la UBI que decía no el quirófano ya no ven en la UBI cuando los tienen la UBI me los saquen a la UBI para que se me encuentran a mí bueno eso fue por una aventura ¿eh? por una aventura ya bueno claro últimamente bueno lo mató en una biopilidad no 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 pero que se construye como quien construye una escultura imaginativa, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Luego también hay unos intentos también, ¿no? Pues oye, mira, como estos aviones son muy estrechos, dan para una sola hilera de piedras, que es muy consciente, pues no cierran de una manera opaca, la luz se filtra a través de ellos, tanto la iluminación que pongas en el interior, si es suficientemente potente, puede verse desde el paseo de la vela del río saliendo de entre las piedras, y cuando uno está dentro, pues la luz le llega a través de las piedras, entonces, aparte de un muro de piedra que flota en el aire, es un muro de piedra que deja pasar la luz, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de contradicciones y tal que se producen, es lo que realmente puede dar interés al diseño y lo que te hace pasarlo bien cuando haces este tipo de cosas. Bien, esta tenía como efecto colateral, feliz, lograr un espacio público, plaza, pequeña, vinculada al palacio, que al palacio no tiene ningún bien como zona pública de expansión. El diseño del banco, pues también es otro de las ocasiones de disfrutar cuando uno hace una cosa de estas, ¿no? Y aquí, pues, claro, el árbol en cuestión, que ya habíamos dejado nosotros un poco al límite, pero, bueno, el plazanizo, el talud, etcétera, etcétera. Bueno, un cierto efectivo aquí de la iluminación interior a través de los gaviones, de la iluminación del origen de los planos de la escadera, que son un contrapunto a la linealidad de todo el resto, que es todo muy lineal, esto, como veis, va en sentido contrario, la ascensión. Esa parte alta de los gaviones de macizos de la parte más, va a buscar la esquina de la torre de palacio, que mantiene las huellas de donde arrancaban algunas huellas. Pero aquí este es el resultado final, que es la diferencia del inicial, en que no hay algunos edificios, en que está regenerado en la zona de la circulación, que tiene unas caderas nuevas, que el palacio tiene un poco más de perspectiva de entrarle el edificio de la cámara terraria, y que evidencia que todavía, todavía necesita algunos toques de depuración, etcétera, etcétera, porque lo puede ir a un poco más o un poco mejor. No obstante, creo que es una actuación en general de un borde de ciudad que es bastante significativa en ese sentido. Y a partir de aquí, lo que faltaría a esto sería que ahí detrás de la muralla y debajo de la plaza hay un edificio, hay un contenedor, ¿no? Que el Ayuntamiento decía de transformar en un archivo o algo así, que hasta ahora que yo sepa no se hizo todavía, sería demasiado dinero necesario para terminar de adecuar el interior a un uso también que el Ayuntamiento decía, debería hablar del archivo. Y a partir de ahora, pues, como le digo, nosotros estamos aquí a disposición de preguntas, comentarios, críticas, lo que nos parece. Es un público muy bonificado, así que, claro, no, 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 no. No son los chavales de machillera. Bueno, yo quisiera agradecerte, Cosme, y los profesores de la coche, son esta dialéctica que utilizaste de contradicciones, de autocrítica, fíjate todo lo que estamos haciendo, las autocríticas, dichas públicamente, y los entresijos también. O sea, hay unos entresijos que yo desonocían, evidentemente, no tenía por qué conocerlo, pero que ahora resulta incluso un suma más agradable, y sorprendente también, si cabe, las vueltas que les habéis dado a una serie de problemas que planteaba la rehabilitación, vamos a llamar rehabilitación, normal resolución, porque era, como dicen los sudamericanos, todo muy riesoso, teniendo en cuenta que mientras estaba la consejería, o la universidad de la cultura, o la dos guías, un poco con el látigo encima, ¿no? Y agradeceros también todo el esfuerzo y el éxito que va a un punto de vista nada más, no puedo decirlo de otro punto de vista, que no sea una persona que no está al tanto de conocimiento suficiente, pero agradeceros el esfuerzo que habéis hecho. Hoy, para mí, estoy, no sé, muy satisfecho de estar aquí con vosotros, de reprimorar las cosas, gente, estuve una ligera compensación ahí también, porque yo me interesa cosas y vosotros, o se te haces de otras que se los tienes, evidentemente. Evidentemente, en un conjunto tan complejo como este, porque estamos hablando del palacio, con toda la complejidad que habéis expuesto, de la muralla, 25 años de contencioso, que eso ya tiene, tiene su esfuerzo y su aguante, 25 años en los juzgados, y la capilla, que fue la forma más sencilla y que fue una de las obras, yo creo que, yo veía la cara de las personas cuando se inició la capilla y era de un asombro total, o sea, todo el mundo, pasábamos por el caminando, la capilla nunca estaba abierta. Yo recuerdo siendo un niño, sí, a ver si se quedó a misa alguna vez ahí, cuando la iglesia, pues, por una obra, yo creo que eran unos años, 50 y tantos, con una obra de los ingestinos, pues, se abrió la capilla. Pero, claro, a esa edad yo no reparé en el trabajo, la enorme que tiene la piedra por dentro. Y por fuera, pues sí, salve de pasado, pero nadie conocía la capilla por dentro. Y fue una sorpresa realmente espectacular, o sea, yo vi la cara de las personas y las expresiones que decían, y todo el mundo estaba realmente asomando. O sea, no encontré, y no quiero decir que no fue mucho más difícil esta obra que la capilla, pero no encontré tanta admiración en las personas como en tu aprendizaje de la educación de la práctica. O sea, que fue un éxito triple, y este éxito se debe a vosotros fundamentalmente. Bueno, lo que tienen este tipo de actuaciones es que colaboran con nosotros personas en un equipo disciplinar en concreto. En la capilla trabajó mucho el profesor Lidardo de Maíz, actual, nuevo catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Y él, efectivamente, era una persona que había intentado sacar a Jot de todo el proceso constructivo y siempre lanzazó mucho. Con lo cual, después estuvo una publicación de un historiador de la de Oviedo, Isabel Ruiz de la Peña, efectivamente, que también le dio una gran publicidad a ese edificio. Entonces, es uno de los barrocos más importantes a estudiarse. Y luego, la seguridad que tiene de que todo el cuerpo interior, la hoja interior, es toda de sillería, con dos piedras de caliza, lo que no se puede decir, eso le da una seguridad notable. Pero quería decir con esto que detrás de estas actuaciones hay estudios arqueológicos, hay estudios de los profesores historiadores, eso ya se van formando publicaciones, se aumenta la divulgación científica de estos resultados, de estos edificios, y de alguna forma van enriqueciendo la documentación sobre ellos. Bueno, pero estos edificios son muy agradecidos, en el fondo. Es decir, claro que requieren esfuerzo, pero como cualquier proyecto de arquitectura requiere esfuerzo, con la ventaja a favor de estos edificios, de que son mucho más agradecidos que cualquier edificio de viviendas que está sometido a una serie de condicionantes que dejan poco margen a la creatividad. Mientras que aquí, paradójicamente, en lo que popularmente se llama restauración, que debería ser volver al jerragos como estaba, que es lo que se entiende en coloquiales de restauración, la primera acepción del término restauración que es, bueno, reparar y volver a dejar el objeto con sus primones iniciales. Más o menos bien es en eso, ¿no? Pues, paradójicamente, lo que se llama restauración, pues ahí cabe un grado de creatividad, digamos, en armonía con la esencia del edificio, que va mucho más allá de lo que cabría esperar. Desde el diseño de barandillas hasta la introducción de escaleras o de nuevos elementos, o de iluminación, o, bueno, sobre cubrir un patio y, en fin, de una forma o de otra. No, la verdad es que la verdad es que esta situación, en general, son muy agradecidos, son muy agradecidos. Lo que pasa es que, efectivamente, requieren mucha reflexión y requieren distanciamiento. Hay arquitectos que son tan intuitivos y son tan geniales que no necesitan reflexionar nada. Cualquier cosa que se desocupre está muy bien, es maravilloso. No es nuestro caso. Nosotros tenemos una capacidad de equivocación notabilísima. Entonces, lo más peligroso que nos puede ocurrir es que nos encarguen algo interesante o importante con los riesgos inherentes al encargo y que respondamos en muy poco tiempo y a lo primero. O sea, eso es peligrosísimo. Menos mal que, por muy barrio que sea la respuesta del proyecto, la obra siempre es muy dilatada, se encargan a empezar y no sé qué historias. Y cuando metes la cosa en el cajón y pasan tres meses o pasan seis meses y le das otra vuelta a lo ves de nuevo, hay cosas que a lo mejor empiezan a chalear, etcétera, y tal, y empiezas a a contenerte y a y a bajar a bajar el tono que es lo que en realidad en la duda hay que bajar el tono. En la duda hay que bajar el tono. En la duda hay que pasar desapercibido. Pero bueno, nunca sabes dónde está nunca sabes dónde está el equilibrio. Y a veces lo peor de todo es que lo contrario es lo que pasa en tantas otras en tantas otras actividades completamente en la política en un término medio no suele estar a virtud en materia de materia de arte por decirlo así. Digo arte entre comillas porque nosotros somos unos técnicos ¿eh? Pero materialmente la virtud no suele estar en el término medio. Y eso es porque le iba más todavía. Pero bueno, vale, que al final esto es muy agradecido. Y lógicamente somos nosotros los que estamos agradecidos a la Casa Miranda Valdecazana, a Pepe Sierra, a la Consejería de Cultura y a María Santísima que intervinó aquí. Porque para nosotros este edificio y cuatro o cinco más son nuestro currículum. O sea, la Catedral, el Instituto Javier de Gijón, la Iglesia de Oviedo y bueno, y luego ya la cosa baja. O sea, que en realidad somos nosotros los que estamos profundamente agradecidos a la verdad de esta oportunidad. Cuando todavía estábamos bastante inmaduros. Porque nosotros estamos empezando a volar a volar. Esta profesión, esto no es como un novelista, un poeta que es poeta a los 20 años o un físico nuclear que descubre el rediscubrimiento a los 27. No, no. Esta profesión requiere madurez, requiere mucho pozo, mucho pozo. Haber metido la pata bastante. No te creo. Y aquí, si ves a imagen ahí puesta y dejaste ahí un poco en el aire que, bueno, que requería algún tipo de actuación más, pues, a ver, algunas son obvias, pero otras igual no somos muy dos que tres de ellas. No, porque yo que sé. Tampoco... A ver, oye, yo que sé, mira, esto es una vega de un valor paisajístico, de un valor urbano en total, no. Entonces, bueno, esa infra... esa infraconstrucción que vemos por ahí y tal, no le está haciendo ningún favor. Yo tampoco soy partidario de que coger y de punar, o sea, vamos a depurar esto y quitamos toda la hierba y tal, no, porque esto es la vida, es la realidad. Pero bueno, oye, Cuando vaya habiendo oportunidad, pues a lo mejor se puede ir a lo mejor lidiando un poco esto, ¿no? Pero bueno, pero eso no es ninguna prioridad, ¿eh? Entiendo. Perdón, yo quería haceros un par de preguntas. Una es referente a lo que pasaba y a lo que pasaba es que como yo fui a corregio en esta casa, yo creo que en los tres pargos, si usted es la historia del profesor, que en los tres pargos, pues no sé si me hubo el profesor, pero yo merezco todo, ¿no? A la constancia que viene aquí, no sé, pues a esta casa. Y conocía la capilla porque entrábamos en escondidas, en fríos, porque había un mito, una leyenda de un pasadizo secreto de otra casa, del palacio. Y nosotros no lo contamos, por supuesto. Y la pregunta que hay que hacer es si vosotros encontráis alguna galería, algún pasadizo, algún túnel, alguna historia de... Cuando se hizo el proyecto de intervención, la capilla de los dolores, don José Sierra nos habló de ese mito. Y entonces en el proyecto se incluyó, después de hablar con un catedrático de geofísica, pero recordar, de la Escuela de Vinas, una posible detección de infraestructuras enterradas. Y vino con un detector que estuvo guardando todo el perímetro del palacio y de la capilla y no apareció nada. Yo creo que eso puede ser, a lo mejor, una transposición de ese pasaje del que hablábamos, que era un pasaje patente, un pasaje secreto, un pasaje patente en primera planta que iba a la tribuna de la Iglesia. Y entonces, de pasaje a pasanizo y de oficial a subverticio, pues a lo mejor, simplemente boca a boca, pues... Y la otra pregunta, bueno, respecto al futuro de la muralla, ¿qué posibilidades veis arquitectónicas de recuperar lo que queda? Porque queda seguramente está vinculado a edificios, ya, y es la año de... Uno de los tramos figuraba los tramos que persisten, al que hay que añadir... Bueno, lo que queda entre el ayuntamiento y lo que es el... Sí, lo que está diciendo Pepe, de lo que quedaba, o que queda de la muralla, un tramo que se asiguió cinco principales de año. Y aún queda otro tramo que, bueno, puede haber manera de conseguirlo, o sea... Por eso os preguntaba que, como veis, la posibilidad de... La parte que queda, que es lo que llega, el ayuntamiento, que es lo que llega, el ayuntamiento, que es lo que va a llegar a la muralla... Vamos a esperar a investigar al ordenador, para hacer un montón de tanta... Ah, ahí está, ahí está. El ayuntamiento es esto, esto es el tramo que existe. Sí, sí, es este. Lo que... La intervención fue la recuperación sobre este resto de cimiento. Esto existe, y esto se mete por aquí detrás. Pero esto ya... Yo creo que esto ya no queda nada. Este tramo existe. Os digo la parte que tenéis, lo que está más oscuro... Antes de que gire, ahí hay un pedazo, la parte de la derecha, lo más oscuro, eso fue lo que levantaste. Y luego, ahí, a la izquierda, quedan como dos apartados, dos cuadros, esos son los que yo digo. Pero que está debajo de la luz. Ese tramo de un rayo que está en ese cuadro, y el siguiente creo que es. El siguiente resulta sin... Sin tratar. Sin tratar. Eso no, tiene que verlo. Tiene que verlo... Para poder ir a una propuesta de tratamiento. Pero yo creo que hay restos de fábrica. Ahí hay restos de fábrica. Perdió espesor en algún punto, pero no es el caso en el que se acaba de hablar, que solo existía la fábrica de cimentación. Ahí hay restos de uno. Pero debe estar bastante adulterado. Construcciones. Se ha alterado la parte de... Creo que la parte de abajo... Yo creo que lo prudente es verlo con un poco de detalle para ver un poco las posibilidades de actuación. Yo, una curiosidad solo. En una de las fotos que enseñasteis de... Bueno, de año noventa y pico, supongo, de cuando se inició... La que era justo a la capilla de los dolores, se veía la puerta, o lo que quedaba de la puerta de... De profesión. Sí. Esa puerta se conserva ahora todavía en el Museo Etnográfico. Y si tenéis algún dato de qué época sea esa puerta... O sea, la que había las escaleras, que era lo que daba entrada al colegio. Y esas puertas las tenemos todavía. Y... No sabemos mucho de ellas. Bueno, no... No, pero deben ser de principios del 20. O... O si... No importa relativamente... Si pones la foto de esa rachada... Esas, esas. Esas, esas. Esas son las cajas que se han metido para entrar al colegio. Pero tenemos unas puertas de materia, vamos. Entonces, claro, son unas puertas ajenas a lo que es el propio edificio. Eso fue, como decía vos, una de esas intervenciones que se hacen para superar un problema en determinado momento en concreto. Digamos una nueva entrada, independiente, y ahí la mandala, donde no tenía razón de ser. Entonces, eso, digamos, se deshizo, digamos, como elemento distorsionante del edificio. Pero aparte, por lo que tiene que ser. Bueno. Bueno. Una pregunta. El tema de la accesibilidad de esta sala, que, bueno, es un tema que nos está poniendo locos desde hace por lo menos dos años o tres. La diversidad es plantear que el proyecto en algún momento fue cultura que nos ha dado por el tema de la cubierta. No llegó ni a plantearse. No se planteó en aquella época extender la accesibilidad más allá de lo que el edificio facilitaba, por decirlo así. Es decir, tal vez hoy hubiéramos tenido que ser más radicales en la accesibilidad a costar de lo que hubiera sido, ¿no? Esa me pregunta. Ahora mismo, con la normativa que tenemos hoy en día de accesibilidad, que prima sobre casi todo, cuando estamos hablando de un tipo de edificio como este, ¿creéis que es compatible? Porque, bueno, el criterio de cultura, por lo que nos dijeron y las otras que nos dieron, es que no. Que incluso teniendo cuidado con el tipo de material o cómo se hace, que, por ejemplo, sacar un casetón a la cubierta, que para ellos es inviable. Entonces, bueno, no sé qué criterio seguís vosotros, que, bueno, tenéis mucha experiencia en la habitación. Bueno, vamos a ver. Eso habría que estudiarlo. En materia de disposición de ascensores se están haciendo cosas insospechables. O sea, realmente, de una radicalidad voluntad, parece, ¿no? Habría que estudiar el problema, pero yo creo que casi todos los problemas tienen solución. Es decir, que si te empeñas en hacerlo, podrá resultar más innatural o menos innatural. Pero yo creo que si realmente hay voluntad de hacerlo, y si entonces hubiera habido la sensibilidad social que hay hoy, que entonces no lo había, no había ni normativa, ni había sensibilidad social tan poco para llegar hasta aquí, por eso se llevó hasta donde se llevó, con la ascensora esta, la planta inferior a esta, ¿no? Pero hasta esta sala no se llevó. Pues, estudiando el problema se podrían dar opciones, y luego habría que ver, hasta que puntos son viables, económicamente, hasta que puntos son razonables, hasta que puntos son compatibles con el edificio, pero de nuevo yo no lo descartaría, no lo descartaría. Estoy seguro que una solución otra hay. Una solución al final encontramos, pero bueno, ¿qué costó? Lo que pasa es que, solución yo creo que se acabará encontrando, se acabaría encontrando, lo que pasa es que habría que ver a qué precio, habría que ver a qué precio, ¿no? Y eso es ya donde entra ya la decisión, ¿no? Se hace o no se hace, ¿no? Al respeto, yo quería comentar que se nos pidió en un momento determinado que se estudiase la posibilidad de que personas con industrialidad pudiesen llegar hasta la Cámara Santa de la Ventraloría. Era un problema realmente complejo, pero tenías que romper por muchos sitios. Al final, como no se encontró con las técnicas de hoy una solución adecuada, se optó por una solución provisional, por así decir, y es que los elementos que hay que visitar en la Cámara Santa se reproducen. Hay antifología, hay alta resolución en la propia girola de la catedral, con lo cual las personas que sí pueden entrar al interior de la catedral, sí pueden ver en la girola la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria, el Santo Sudánio, la Caja de las Ágatas, el Cristo Nicodemo, y como eso es una solución paliativa, mientras no se ve con otra solución, digamos, que técnicamente lo posibilite. Pero por los medios que tenemos hoy, una solución aceptable para que suban personas con municipalidad a la Cámara Santa, no la encontramos. Bueno, yo he recordado lo estudiado, y recordarás que a mí se le había ocurrido una solución, pero una solución bastante rompedor. Es decir, claro, tienes que plantearte cosas del estilo de, pues voy a romper una plenentería de una de las bóvedas de crucería del clausco para meter por ahí un ascensor y llegar a la parte superior del clausco, es el Museo de la Iglesia, que era el segundo objetivo. Y en ese recorrido vertical la Cámara Santa queda a una altura intermedia. Y aquí, además de romper la bóveda, voy a hacer un pasanizo horizontal en una primera panada de ascensor para que el que su marido llegue a la Cámara. Pero es claro, tienes que aceptar, la cultura tiene que aceptar, el propietario del edificio tiene que aceptar instalar en medio del claustro un ascensor en un cilindro de vidrio, por ejemplo, que le rompan una bóveda, que le cuelguen un pasadizo. Es decir, tiene que aceptar que la historia no está terminada, que estamos haciendo historia ahora, y que el siglo XXII dirá, mira, esta obra la hicieron en el siglo XXI porque cuando se extendió la sensibilidad social hacia la accesibilidad y tal, hicieron esto, y entonces dirán con gran valentía, con gran acierto, o al contrario, lo hicieron con gran valentía, pero muy chacucerable. La verdad es que el diseño no se podría haber hecho mejor, pero lo hicieron, ¿no? Dale esa vergüenza de la historia. O sea, los grandes monumentos están llenos de chacuzes. Yo estoy por ver todavía que un historiador me diga, en la vecina de Gómoda hay una chacuz, que es un monumento maravilloso, maravilloso, acojonante, la gente, prácticamente los ves allí levitar, ¿eh? Entra una primera vez y dicen, yo casi vi a una persona levitar allí, ¿no? Bueno, pero también existen chacuzes. Estoy viendo, a ver, cuando un especialista, historiador, me dice, hay una chacuza tremenda, hay una integrada de Oviedo, hay otra chacuza de tal sí, con tal otro, o esto no está logrado, o este recrecido de aquí está muy mal hecho. No, hay una tendencia a sacralizar la historia. Parece que todo lo que nos llega es maravilloso. El mismo recelo que existe hacia lo que se hace hoy con nombres y habilidos. A ver, lleno de la conclusión, perfectamente, para que te tomen ese que tienes que morir. Bueno, a mí no me importa, ¿eh? Que no nos tome ese. ¿Habraseis antes de cuando la solución crisis a Facio y de la consejería de primero, de principio, que no lo aceptaba? ¿Cómo hubo el cambio de todo? Bueno, esto que no saldría de ti, ¿eh? No hasta ahora lo preguntaba y además, porque hay forma de eligerante y tal, somos inútiles y tal, bueno, no, 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 no. Llevo poniéndolos a parir cada vez más. La consejería de cultura pretendía nada menos. Bueno, una de las fotos próximas aquí sería como uno de los bajantes de agua antes de cubrir el patio en estado previo, pasaba por delante de unas columnas y iba haciendo regates por las molduras de las columnas. Los bajantes se llevaban muy mal, muy mal, con las molduras siempre, ¿no? Entonces, la consejería de cultura, ¿qué proponía? Pues que lleváramos los bajantes a la pared de atrás y que los bajáramos convencionalmente por la pared de atrás o que picáramos la pared si no queríamos ver bajantes. Cuando en realidad aquí teníamos una carambola de las de Fernando VII, es decir, tienes una fuente ahí, tienes el perímetro del patio, tienes la posibilidad de construir cuatro bajantes que son la réplica en fontanería de lo que es la estructura de arriba, haciendo un octaedro virtual ahí, o sea, en una gozada ahí. No, no, hay que hacerlo como siempre y tal y no sé qué. Entonces, ¿cómo conseguimos convencernos? No lo conseguimos, simplemente desobedecimos. Por primera vez en nuestra historia, nosotros hay disciplinada, ¿qué? Y pues dijimos, no, esto hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacer lo que hay que hacer. Hicimos eso. Bueno, nadie hizo la menor crítica, nadie me preparó en ella. ¿Por qué? Ya me estamos diciendo, porque les importa un carajo. Es decir, aquello que, aquello es un consejo de ansiados, es un consejo de ansiados, informados por un consejo juvenil de arquitectos sin experiencia, que han afirido ya el miedo en sus informes que tienen los ansiados. Entonces, entre el miedo de unos, el desconocimiento de otros, es tremendo lo que es lo de ahí. Entonces, nosotros obedecemos, nos queda mal. Pero es que este era un caso ya tan flagrante, que no había la remedia. Desde luego, yo estuve, yo nunca me arrepentí de este asunto. Lo que pasa es que hasta ahora, hasta ahora lo decía en plan beligerante, si está capaz de estar quedando bien o mucho mejor todavía. No había aquí, ¿no? Aquí ya. Digo, bueno, por primera vez no voy a hacer nada de esto. No voy a hacer nada de esto. Pero no sé cómo salió la cosa ya, que al final acabamos. No, está prescrita ya la infracción, sí. Además, recuerdo que la consejera que vino aquí a inaugurar esto, la buena mujer, tratando de ser amable, entiendo yo, me dice en una parte, oye, pues esto es arte, esto es arte, esto es arte, y tal. O sea que en realidad nada, el pecado está prescrito, y tal. También a veces salió la música bien, hay que reconocerlo, porque a veces a uno se le da también un poco la mano. Hay un síndrome del arquitecto aislado, que le pasa a Calatrava, fíjate, Calatrava es un género, pero es un arquitecto aislado y además indiosado. Entonces a veces se le va la mano, se le fue a ella, precisamente no viene. Si Calatrava hubiera tenido un socio, como por ejemplo, que le hubiera dicho a Santiago, joder, que estás equivocado y no no viene, te estás equivocado, lo que estás dibujando en un papel no lo vas a hacer allí. Entonces ese sí mismamiento y esa autoconfianza de creer y todo, pues te lleva a veces a desastres, ¿no? Entonces conviene echarle tiempo, echarle otra mirada distinta, que no sea el autor, y eso ayuda a la Consejería de Cultura para que nos vamos a atañar. Además, es necesario que, joder, no podemos dejar tampoco el resultado final y el destino de lo que son bienes comunes, como son los edificios históricos, los monumentos y demás, a expiración o a luego maldía de un proyectista. O sea, tiene que haber más ojos ahí encima y para eso está la Consejería de Cultura, que por malos días que tenga, es necesario. Bueno, pues nada, un placer y muchas gracias por la exposición. Gracias. 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 Gracias.